Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo video. Estamos en otro video de la partida que tenemos con Huracán y se preguntarán por qué estamos en el apartado de fichajes. ¿Vamos a seguir choreando con todo este tema? La respuesta es que no, pero el último día de transferencia, el 31 de agosto del 2027, me llegó una oferta de un equipo español, más precisamente de él a la vez, y fue una oferta que lamentablemente no pude rechazar. Se llevaron a nuestro extremo izquierdo, se llevaron al venezolano Samuel Sosa, una oferta de 11 millones y medio, de los cuales no todos ingresaron de una al club, sino que hay algunos que son en parte de pago o que hay cláusulas, pero bueno, lamentablemente Samuel Sosa se fue al a la vez, a nosotros nos entró mucho dinero, no podía rechazar una oferta, ya tiene 27 años este jugador, y si bien es muy bueno, hay que tener en cuenta que no seguimos en la Copa Libertadores. Entonces todo lo que queda, le conviene jugar a Mayor, a nuestro Wonderkid, que también es extremo por izquierda, para que agarre rodaje y siga desarrollándose. Vamos a ver un poquito las cláusulas, porque hace mucho no juego al Football Manager, y vemos acá, Samuel Sosa, claro, me van a pagar en plazos 3 millones en agosto del 2028, o sea el año que viene, y otros 3 millones en 2029, pero igualmente ingresó bastante dinero, en la venta digamos como plata actual. Esta es la oferta que le hicieron a Sosa, vemos que también tuvo parte Deportivo Táchira y Talleres, además que un 20% lo tenía el club de Córdoba. La verdad que su venta tampoco es que nos hace tanto daño para lo que estamos jugando. Vamos a repasar un poco la tabla, como vemos acá estamos segundos de River, jugamos 9 partidos, ganamos 6, empatamos 2 y perdimos 1. River sigue invicto, y en el video de hoy vamos a jugar el partido por liga contra Colón de Santa Fe, y la Copa Argentina contra Unión. Así que vamos a armar el equipo y vamos directo al partido. Y ahora sí, los 11 que van a jugar el partido contra Colón van a ser los siguientes, Mier en el arco, Ibáñez por izquierda, Minicelli, Figal y Jiménez, Abrego, Figueredo, Mayola, Barrosa, Gauto por derecha, y el punta va a ser Kevin Caicedo. Algo que quiero comentar antes de ir con el partido es que creo que tengo un plantel bastante competitivo y grande, lo cual puede llegar a generar mucho inconveniente en un futuro, porque jugadores como Luka Hanson, como Marin, como Abrego, que ven que no tiene un ritmo competitivo, son jugadores que en teoría se les prometió ciertos ritmos de partidos, cierta continuidad dentro del primer once, y esto es algo que puede llegar a generar malestar. Por ejemplo, a Figueredo ya le hicimos una promesa de que le vamos a dar los minutos adecuados. Hasta el momento, bueno, lo mismo a Figal, pero hasta el momento son los únicos dos que tienen todas estas promesas. Esperemos que ninguno más se empiece a quejar. Ponemos las instrucciones individuales para jugar contra Colón, equipo que no viene bien en la liga, deberíamos ganar bastante fácil, pero nunca se sabe. Previa del partido, vemos que somos visitantes, jugamos en el cementerio de los elefantes, ellos forman igual que nosotros. Salen los equipos a la cancha, nosotros vamos de blanco, ellos van de negro y rojo. Tienen la primera jugada del partido, se viene González, ojo que González, el jugador de Colón está lesionado, Ibáñez despeja ese centro, le queda Gómez atrás, ojo que se acerca el equipo sabalero. Isaía Barrosa tiene un golpe, bueno, vamos a cambiarlo, de paso le damos más minutos a Luquita Hanson. Tenemos una pelota parada, Figueredo que salta, Figueredo es altísimo. Salimos jugando desde abajo, Mier juega con Figal, que le estamos cumpliendo la promesa de que tenga más minutos de juego. Mier, el ex Flamengo, ahí la mueve Gauto, Hanson para Caicedo, se viene Caicedo, bien abierto por derecha. Uy, pegó en el palo esa pelota. Gauto que le sacó el puesto a Lucas Hanson por derecha, y en parte es algo razonable porque tiene mejor condición física, pero en calidad, en cuanto a lo técnico, no es mejor que Lucas Hanson. Le voy a decir a los jugadores que todavía podemos ganar esto, seguimos 0 a 0, un empate no nos sirve porque me parece que esta es una de esas temporadas donde River no va a perder ningún partido y si queremos pelear hasta el último momento, tenemos que ganarle a un equipo que está 23 en la liga. Gómez para Quirós, Martínez despeja esa pelota, Chavos es el delantero de Colón. Luquita Hanson, buen paso ahora en profundidad para Jiménez, está en el área nuestro lateral derecho, le queda Lucas Hanson, atrás para Abrego, bueno, nos falta un poquito de profundidad y de efectividad. Figueredo, Jiménez, se entren, y en el centro muchachos. Ahí está con la pelota Figueredo, nuestro mediocampista, Jiménez la regala, la pierde, González Martínez, y ahora se va a venir la contra del Zabalero, bien, bien Figuera, atento a esa pelota, buena pelota para nuestro Wonderkit que tocó pocas pelotas ahora. Hanson patea, muy buena la respuesta de Ramírez, el arquero de Colón. Tenemos un córner desde la derecha, lo hace Hanson al segundo, Palo Caicedo se levanta y cabecea bien, pero esa pelota no va bien ubicada. Otro pelotazo igual, otro córner de la misma manera, y ahora Abrego con la pelota a ver qué hace. Abrego tiene poco ritmo, competitivo y una amarilla, es candidato a salir. Minicelli juega con Ibáñez, Abrego para Figueredo. Pésimo el pase de Figueredo. No sé qué les pasa, le falta un poquito más de ritmo a la jugada. Hanson con Mayola por la derecha, centro a nadie, a nadie, le va a quedar a Jiménez. Estamos bien parados, pero nos falta un poco más de patear al arco. Estamos en deuda con el ataque. Albor nos juega para González, que patea al arco, bien, buena respuesta de Mier. Va a sacar Ramírez, el arquero de Colón. Minicelli despeja esa pelota, ojo que le queda con el... Colón, y esta puede ser una jugada interesante. Gómez para Chavos. Chavos para Gómez otra vez. Salas, estamos bien parados en defensa. Pero, ojo con los pases filtrados y el pelotazo a la espalda de nuestros defensores. Bien, bien, pelota fácil para nuestro arquero. Vamos a pedirle más a los jugadores. No estamos contentos con lo que están demostrando. Horrible el tiro del jugador de Colón. Caicedo para Gauto. Gauto, uy, mirá el rebote que dio el arquero de Colón. Se viene González a toda velocidad. Creo que el que lo marque es Jiménez, o debería ser, no. Luquita Hanson. ¿Hasta dónde bajó Luca Hanson a colaborar? Quedan 15 minutos y tengo un cambio. Vamos a aprovechar a meterlo ahora. Creo que el que tiene que salir es Caicedo, que no está jugando bien. O si no, voy a poder, puedo poner dos delanteros. Vamos a hacer eso. Hanson va a pasar a la izquierda como extremo inverso. Y Mayola va a salir. El que entra es Paladino como delantero avanzado. Y quedamos en una especie de 4-2-2-2. Ataque paciente de mis dirigidos. El tema acá, a mí me gusta el ataque paciente. Eso es lo que entrenamos durante la semana. Pero me gusta a los 75 minutos si voy ganando. No si voy empatando. Pero bueno, hay que mantener la calma. Figueredo juega con Cristaldo. Gauto por derecha. Luquita Hanson. Ahí está Gauto. Gauto patea mal. Eso es la gran cagada de Gauto. Tiene poco gol. O no tiene tanto gol, mejor dicho. Como si tenía Luca Hanson jugando por derecha. Bueno, la regala... No, Quiroz ganó ese cabezazo. Pase para Ramírez. A ver. El pelotazo de la muerte. Pero Miniceri está muy bien parado. Va a sacar nuestro arquero. Pelota en el piso y juega con Figueredo. Pase para Hanson. La pierde González. Está dormido Huracán. Está dormido y los voy a broncar a los jugadores. Miniceri para Ibáñez. A ver, a no ser que esta jugada termine en gol. ¿Qué puede pasar? Caicedo. Que no hizo nada bueno en este partido. La pierde Gauto. Caicedo otra vez con la pelota. Centro para Paladino. Que entró recién. Bueno, esa pelota fue... Ah, encima estaba en offside. Bueno, vamos a broncar a los jugadores. No me está gustando lo que estoy viendo de este equipo. Quedan 8 minutos. Malos que adicione el árbitro. Vamos a aumentar un poco acá el ritmo. Y que tiren centros y que pateen al arco cuando puedan. Se viene... Y la Regui. Buen disparo. Pero el arquero estaba bien ubicado. Uy, mira el tiro libre hermoso que tiene González. Por suerte la tiró a la mierda. Podía haber sido el primer gol de Colón. Vemos que estamos pateando mucho los dos equipos. Colón nos está quedando atrás. Cuatro minutos de adición. Va a terminar el partido, me parece. Jiménez juega con Gauto. Centro al área. Ramírez que se va a quedar con la pelota en las manos hasta pasado mañana. Va Ramírez con esa pelota larga. La regala nuestro arquero. Confirmamos esto. Figal juega para Cristaldo. Vamos, eh. Huracán en esta. Es la última. Gauto para arriba, vayan. Buen pase para Caicedo. Se desmarca Gauto. Que no va a llegar a recibir esa pelota. Este partido termina en 0 a 0. En 3, 2, 1. Término. Me cortaron un posible centro. A ver, no jugamos mal. 66% de posesión de la pelota. Dimos 657 pases acertados. Pero el partido terminó 0 a 0. Un empate. Se nos escapan 2 puntos. Le voy a decir a los jugadores que no lo dieron todo. Figal se desmotiva. También se desmotiva a Figueredo. Que son jugadores que lo hicieron bien en este partido. Pero bueno. El reto es para todos. Y ahora sí. Estos van a ser los 11 que van a enfrentar a Unión por la Copa Argentina. Mier, Ibáñez, Miniceli, Figal y Jiménez. Es la misma defensa que en el partido contra Colón. Marín, Figueredo, Mayola, Echeverría, Hanson y Caicedo. Estas son las estadísticas que tiene Jorge Echeverría. Nuestro media punta venezolano. Es un jugadorazo. Nueva incorporación del club. Pero estuvo un poquito lesionado. Así que vamos a ver qué tal puede rendir. A César Adrián Pérez le vamos a poner un número alto. Porque es un juvenil. Nuestro lateral derecho que reemplaza al suplente Valenzuela. Que ya no está en nuestras filas. Vamos a decirle que cumplan el plan. Que sean pacientes. No hay mucha reacción por parte de los jugadores. Y marcamos acá las instrucciones individuales. Esto es Copa Argentina. Así que en caso de quedar afuera. Sería un bochorno. Porque la directiva quiere que peleemos hasta últimas instancias. Intentaremos ganar. Va Caicedo como punta. Después tenemos a Paladino en el banco del suplente. Me da un poco de lástima que Paladino no tenga tantos minutos. Porque cada vez que juega lo hace bien. Pero bueno. Tiene de titular en su posición al mejor jugador del plantel. Y bueno. Es lo lógico. Tenemos lateral. Jiménez va a jugar con Lucas Hanson. Que se abre por la derecha. Centro pasadísimo. Que no llega a Mayola. Sino que el anciano y el arquero del Tatengue la agarra. Se viene Figal con la pelota. Echeverría para Figueredo. Pelota larga. A Caicedo que no puede hacer mucho. Otra vez va a sacar el arquero. Pelotazo a la espalda. Ojo que destito es el ex San Lorenzo. Este jugó un montón de clásicos contra nosotros. Hay que tenerle cuidado porque es surgido en San Lorenzo. Figueredo rechaza esa pelota. Le queda a Hanson. Que comienzo movidito que tuvimos. Va Caicedo otra vez a buscar la pelota. Voy a poner el partido en jugadas claves. Después de esta ocasión. Buena pelota para Tablada. Bien mierda. Está muy atento el arquero. Ojo con esta pelota. Acá Becker alza a la bocha. Bien Figal la rechaza. Le queda a nadie. Tienen un tiro libre. Les estaba por pedir más a los jugadores. A ver qué hace Mier. Porque esa jugada no fue tan importante. Tendremos nosotros una posibilidad de contra. Mier juega desde abajo con Figal. Jiménez tira el pelotazo hermoso. Caicedo. Mano a mano. No Caicedo. Para qué te traje Caicedo. La pelota que acaba de errar. Va Luka Hanson con ese córner. A la cabeza de Minicelli. Qué bien que sale. Qué buen juego aéreo que tiene el arquero de unión. A ver cuánto mide. Vamos a ver cuánto mide después. Figal con Jiménez. Vamos que hay que meter un gol antes de que termine el primer tiempo. Luka Hanson para Figueredo. Si viene Nicolás Figal. Juega con Figueredo. Marín. Marín que vuelve a su posición. No sé porque a veces los dejo de suplente. Pasa que tengo un montón de mediocampistas centrales. Eso lo vimos en el video anterior. Ahí está. Caicedo y Hanson. La dupla que me dio la Copa Libertadores vuelve a la titularidad. Tengo que darle más minutos a Hanson. Porque Gauto no hace estas cosas. Gran jugada entre estos dos que se entienden muy bien. Hanson tiró un pase. Un centro atrás mejor dicho. Y Caicedo dijo. A ver pone la carita de que te la rompo. Pumba 1 a 0. Estas son las estadísticas de Robertino Lanciani. No son muy buenas que digamos. Bueno termina el primer tiempo. Estamos ganando. Así que a los jugadores les voy a decir que estoy contento. Sigan ganando. Que eso es a lo que vinimos. Becker. Uy al palo. La despeja Marín. Pero ojo que casi tuvo el empate. El equipo de Unión. Saca en largo. El arquero seguro. A la espalda de mis defensores. Dale, dale, dale. Que llega. Bien Jiménez. Mier la despeja. Un pelotazo largo. La agarró Caicedo. Caicedo al arco. Al arco le dio Caicedo. Pero bueno. No pudo entrar esa pelota. Está siendo una de las figuras Lucas Hanson. Lanciani larga la pelota. Marín juega con nuestro golkeeper. Con Mier. Juega desde abajo con Figal. Ahora sí hagamos el ataque paciente que queríamos hacer contra Colón. Echeverría. Pelotazo para Jiménez. Se viene el centro. Caicedo ahí está. 2 a 0. Le estamos ganando muy bien a Unión. Están entrando todas las pelotas que no entraron en el partido anterior. Pero al fin y al cabo esto es una copa. Y la copa hay que ganarla sí o sí. Gran centro de Jiménez. Para el gran cabezazo de Caicedo. Huracán le está ganando 2 a 0 a Unión de Santa Fe. Tenemos centro. Va el centro de Hanson. Minicelli no llega. Le queda esa pelota a Federico Marín. Avanza con la pelota. Juega Paribáñez. Atrás para Mier. Figal. Figueredo. Paladino. Paladino para Caicedo. El 3 a 0. Está al caer. Ganamos. 3 a 0. Gol de otra vez de Caicedo. Hat-trick de nuestro delantero. Qué golazo acabamos de meter. Jugada que inicia. Nuestro arquero. La tocaron jugadores de todas las líneas. Y la define el que la tiene que definir. Tras un gran pase de Paladino. 3 a 0. Paliza a Unión en esta Copa Argentina. Si viene Castellano. Con la pelota juega para Palacio. Bien. Atento. Mini Selly. Ibañez rechaza esa pelota. Estamos jugando muy bien. La verdad que lo estamos haciendo excelente. Y va por el cuarto. Caicedo. Ahí está. Cierren todo. Cierren todo. Qué golazo de Caicedo. Gol de Huracán. 4 a 0. Le estamos ganando a Unión de Santa Fe. Una jugada también hermosa. De Paladino que recién entró. Buen pase de segunda asistencia. Me parece que es en el partido de Jiménez. Y se pone un poquito nervioso Caicedo para definir. Vamos a meter los últimos dos cambios. Espinosa va a hacer el interior mixto. Figueredo pasa a ser un medio centro. Y va a salir Lucas Hanson que está muy cansado. Para que entre Gauto. A ver qué tal juega Gauto. Por la izquierda de interior inverso. Se viene Gauto con la pelota. Ya está por terminar el partido. A ver si mete el gol del honor. Aunque no es ningún honor perder por 4 goles. Castellano juega con Palacio. Palacio para Destito. El cuervo que se mete al área. Becker. Gol en la última jugada de Unión. Igualmente queridos amigos de Unión. Están afuera de la Copa Argentina. Porque así como ustedes nos metieron un gol. Nosotros metimos 4. Primero hicimos el gol de Caicedo. Después hubo otro gol de Caicedo. Después otro gol de Caicedo. Y para terminar otro gol de Caicedo. No sirve de nada el gol que nos acaban de meter. Quedaron afuera. Nosotros pasamos gran partido de mis jugadores. Con dos asistencias de Jiménez. La figura indiscutida fue nuestro punta. Que metió 4 goles. Kevin Caicedo. Y voy a dejar hasta acá. Queridos amigos. Este video si les gustó. Recuerden que ayudan un montón. Dejando likes, comentarios y suscribiéndose. Muchas gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en la próxima. Chau.